Hola, yo soy Gisela Carlos Fregoso, soy profesora de la Universidad de Guadalajara, miembro del colectivo Copera, que es colectivo para eliminar el racismo, y en este video vamos a hablar sobre la columna ¿A quién creerle? de Guadalupe Loaesa, que salió hoy, 9 de abril del 2024, en el periódico Reforma. Bueno, así es como se ve la fragilidad blanca y la envidia blanca. En esta columna, si ustedes la pueden consultar en las redes sociales, en el mismo periódico Reforma, se titula ¿A quién creerle? Básicamente, Guadalupe Loaesa dice que no se le puede creer a Claudia Sheinbaum porque miente, y una prueba de que miente es que se alacia el cabello. Así que, estimada Guadalupe Loaesa, sé que eres escritora, pero seguramente te falta leer un poquito sobre racismo y antirracismo. Así que aquí vamos. Primero, el hecho de que las mujeres, como yo también, que tenemos el pelo rizado, que tenemos el pelo chino, le llaman chino, no lo alaciemos, es porque tener el pelo chino ha sido motivo de discriminación y racismo durante décadas y siglos. Hay libros al respecto, los puedes consultar, están en Google, son gratis, Guadalupe, puedes tener acceso a ellos. Es histórico que a las mujeres, sobre todo, se les ha negado empleos, hay organizaciones que han trabajado sobre este tema durante muchos años y han hecho talleres, han dado conferencias, las puedes googlear, son gratis, el movimiento se llama, o el colectivo se llama Amafrocol, es de Colombia, quizá ahí te van a dar un poco de luz. Es decir, las personas, no solamente las mujeres, sino las personas que tenemos el pelo chino, tenerlo así, nos han dicho históricamente, la historia nos ha dicho históricamente que es un pelo malo, que es un pelo desparpajado y que se ve poco profesional. De ahí que sea histórico, efectivamente, como señalas, que sea histórico, que las mujeres nos alaciemos el pelo. Sí, tienes razón. Pero el hecho de alaciarse el pelo o tenerle envidia a Xochitl Galvez porque lo tiene el ácido y con una muy buena caída, eso solamente refleja el racismo de las personas blancas y la fragilidad blanca. Es decir, Guadalupe Loaesa, ¿tú tienes así el pelo rubio? ¿No tienes canas a tu edad? ¿Ese es el verdadero color de tu pelo? ¿En serio? ¿Eres una mujer mayor? ¿No tienes canas? ¿Ese es realmente tu color de cabello natural a la edad que tienes? ¿Y sabes por qué lo haces? No te juzgo. ¿Sabes por qué lo haces? Porque las mujeres que se dejan el pelo natural, hay una tendencia en la sociedad a creer que las mujeres grandes ya no sirven, que son desechables en la sociedad. Y yo sé por qué lo haces, ¿sí? ¿Ese es realmente tu color de piel? ¿No usas maquillaje? ¿Nunca has usado algún protector solar que tenga algún color, algún matiz? Jamás, porque acabo de ver tus fotos y creo que también te pintas la ceja. ¿Por qué lo haces? Porque vivimos en un sistema, no te juzgo, Guadalupe Loaesa, vivimos en un sistema que nos alienta constantemente y premia el blanquearse, premia alaciarse el cabello, premia no tener cierto acento. Es decir, vivimos en un sistema que nos premia para orillarnos a ser personas más blancas, con cabellos más láseos, etcétera, etcétera. Y otra de las características que algunos de estos libros que están aquí son sobre blanquedad, luego les doy algunos títulos para que los consulten, y que demuestran la fragilidad blanca es que le dice, Pese a todos tus logros, pese a que Claudia Sheinbaum es profesionista, pese a que Claudia Sheinbaum es académica, pese a que Claudia Sheinbaum tiene premios, pese a que es una persona muy disciplinada, pese a que es una persona muy estructurada, que utiliza ese término, ¿no? La gente dice que es muy estructurada, muy ordenada. Pese a eso, dice en su columna, no te creo porque te alacias el pelo. ¿Qué nos dice? Esta frase es reveladora. Miren, por favor, como le digo a mis alumnos, es un tema de tesis, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Ojo, mujeres afro, yo no soy una mujer afro, ni voy a tomar la voz de una mujer afro o negra o afromexicana, pero aquí, ojo, mujeres afro. Quiere decir que vivimos en un sistema, y esta es una escritora, se supone que es la gente pensante. Aguas, ojo, cuidado. La fragilidad blanca en México es de tal magnitud que incluso, aunque tengas todos los méritos, aunque, por ejemplo, seas esniemérita, aunque estés en universidades como la de Chicago, este, no sé, MIT, este, Cambridge, o en la de Berlín, aunque hayas llegado hasta donde hayas llegado, lo que nos dice la fragilidad blanca de México es que no importa lo que hagas y todos tus méritos, siempre el racismo es lo que te va a bajar y lo que va a estar presente. Incluso si hiciste alguna acción para blanquearte, porque sí, efectivamente, la gente quiere ser aceptada, Guadalupe Loaesa, la gente no quiere ser rechazada, la gente no quiere vivir opresión y que le estén cerrando las puertas de forma sistemática, o entonces, ¿por qué tú te pintas el pelo? Porque quieres que te traten bien, porque quieres ser aceptada en ciertos círculos sociales o quieres llegar con tus amigas y que no te digan ¡Ay, ay, por qué traes ese cabello tan horrible! Porque quieres ser aceptada. Entonces, lo que nos dice esta columna, primero, número uno, es que refleja la fragilidad blanca y cómo es la fragilidad blanca en México. Número dos, que esa fragilidad blanca y los ataques de esa fragilidad blanca provienen de la clase que históricamente nos han dicho que es la clase pensante. Y número tres, este texto, más que decir de Claudia Sheinbaum o de Xochitl Galvez, del pelo de las mujeres afro y de ser un texto abiertamente racista en todas sus letras nos dice más de cómo opera la blanquedad en México y cómo es usada para golpeteo político. Y desafortunadamente ese golpeteo, si se fijan, es entre puras mujeres. ¿Acaso tendrá algo que ver el patriarcado? Guadalupe Loaesa, ¿acaso tendrá que ver tu sexismo internalizado? Hay muchos libros que puedes leer o también puedes ir a terapia. Nunca es tarde. Bye.